Quiero empezar con las cosas que obviamente son las que más se han criticado, y vos sabés, ¿verdad? En los últimos días. Uno, a ver, vos tenés un discurso distinto, venís con un perfil diferente. Soy distinto. Pero bueno, lo que pasa es que en la práctica, Santi, un acto, se hace una inauguración pública. Vos sabés que eso es dinero público, es dinero de todos los contribuyentes, también se va al presidente. Vos podés pasar por ahí, podés estar como cualquier ciudadano más. Pero después habla el ministro de Agricultura y hace una arenga política, y hay que votar por la continuidad, que es Santiago Peña, y el presidente que tiene que ser candidato. Eso es proselitismo, Santiago. Y eso es proselitismo en un acto público financiado con el dinero de todos los contribuyentes. Y vos sabés perfectamente que eso no está bien. ¿Por qué, Santiago? A ver, primero que nada, yo voy a los actos públicos. Son actos públicos. Puede ir cualquiera. Puede marito también. Obviamente yo, aparte de ser hoy precandidato a presidente de la República, he sido un eslabón central dentro del funcionamiento de esta gestión de gobierno. Yo hoy, Luis, te puedo decir, con las luces, con las sombras, con los éxitos y los fracasos, yo puedo ver mi gestión en cada una de las acciones que ha hecho este gobierno. Desde la construcción de viviendas, desde la política de transparencia, desde las mejoras en materia de gestión pública, gestión financiera, que ha permitido justamente financiar esos nuevos programas y proyectos. Y, en particular, en el caso del Instituto de Previsión Social, resolví un conflicto que tenía dos décadas. Dos décadas. ¿Verdad? Y vos decís, si es tu obligación, ¿cierto? ¿Y por qué no se hizo en dos décadas? Entonces, yo me siento parte, para mí es un orgullo ir y participar en la inauguración de un hospital que había sido abandonado hace 13 años, era una obra inconclusa, en ruina, a ver hoy un hospital distrital y regional en la ciudad de Coronel Oviedo. Me voy a los actos. Por supuesto, como hay, habían dos mil personas ahí. Y me subo al escenario como un invitado y como precandidato a presidente de la República, invitado por el gobierno. Entonces, ahora vamos al discurso de un ministro de Agricultura. Una figura política. Y que da un discurso político. Pero en un acto que no es político. Es un acto público. No, es un acto público donde él, como persona, toma una decisión política. Él tiene su preferencia. Nosotros tuvimos la semana anterior en Cordillera y el intendente, donde se fueron a entregar al gobierno, se fue a entregar un intendente liberal que estaba entregando obras de gobierno de la administración central de un gobierno colorado. Y él dio un discurso político, hablando de sus preferencias políticas. Pero nosotros no podemos cercenarle a los actores políticos porque después volvemos a la misma discusión. Hay que rebobinar al 2013, cuando el presidente puso un gabinete eminentemente técnico y se cuestionaba. No, ahí tienen que estar políticos. Estos son cargos políticos. No anda esto de disociar el funcionamiento del Estado con el rol de los políticos. Son cosas diferentes, Santiago. No, yo lo que creo nomás, Luis, es que hay una línea. Claro. Hay una línea. Y cruzaron la línea. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que la evaluación se está haciendo de una posición de que hay que criticar todo, ¿verdad? Pero acá nadie ha malversado fondos. Acá no es que se dijo, vamos a entregarle los beneficios públicos de todos, solamente a los colorados, solamente pensando en la interna. No, acá se entregaron un beneficio para toda la ciudadanía, donde el mensajero es un actor político que tomó la decisión personal de hacer una declaración política. Claro, pero Santi, a ver, yo te debo decir rebobinar. Yo te puedo asegurar, vos rebobinás todas las campañas anteriores. Y en todas las campañas, yo por lo menos hice la misma crítica. El acto se financia con dinero público de todos los contribuyentes. Vos podés estar, puede estar Marito, puede estar Alegre, puede estar, cualquiera puede estar ahí, ¿verdad? Puede estar Fernando Lugo, el que sea. Pero el ministro en ese momento es el ministro de Agricultura. Él no es un operador político. Y si en ese momento él hace un discurso político e insta a votar por alguien, cuando se está entregando un beneficio que pagamos todos, está usando dinero público para hacer proselitismo, Santiago. Y estuvo mal cuando lo hizo Nicanor, estuvo mal cuando lo hicieron los liberales, cuando estaban en el poder, cuando estaba Federico Franco. Y está mal si lo hacen ahora. Yo te pregunto, ¿está bien que un candidato a presidente de la República cobre hasta el día de hoy salarios del sector público, los impuestos para hacer campaña política? ¿Está bien o está mal? Está mal. ¿Vos mencionaste alguna vez eso sobre el senador Mario Abdo Benítez? ¿Qué cosa? Y que él sigue cobrando un salario, siendo que todo el día está en campaña. ¿Cobra cupos de combustible? Ah, no hubo Messi como senador. Claro. Bueno, pero... ¿Está bien o está mal? Pero él sigue ejerciendo como senador. Sí. No faltó a ninguna de las sesiones que hubo. ¿Pero te parece que está bien? Si él sigue operando como senador, sí. Ahora, si él hubiese dejado de participar, y además, está igual de mal. Acá no se trata de... Yo digo nomás que hay un doble estándar nomás, Luis, ¿verdad? O sea, cuando es algo del oficialismo, hay que cuestionar absolutamente a todo, ¿verdad? Y cuando es de la posición, no, no, no. Ahí hay que ser un poco más tolerante. Lo que pasa, Santiago, es que el oficialismo es el que maneja hoy el aparato público. El dinero público lo maneja hoy el oficialismo. Si hubiese sido Marito el que estaba en el candidato del gobierno... No está bien, pero si él no participa de las sesiones, si él no trabaja en los proyectos de ley, por supuesto que hay que caerle con todo, como están haciendo la mayoría de los legisladores. Hoy nos puteamos todo el tiempo porque no hay quórum, porque están haciendo campaña política. Es diferente, es diferente, no más para el que quiere ser presidente de la república. Obvio, obvio. Pero, a ver, convengamos lo siguiente. Yo respeto tu posición. Yo creo que es una posición subjetiva. Yo no comparto. Yo creo que los ministros del Poder Ejecutivo son actores políticos, tienen la libertad de expresarse. Sí, claro que sí. Ahora bien, si el ministro de Agricultura está direccionando y solamente le beneficia a sus correligionarios, eso está mal. Si se van a inaugurar viviendas y se le entregan solamente, afiliados al Partido Colorado, las viviendas, eso está mal. Eso es ilegal. Si las becas que se le dan a los docentes se evalúa solamente, se le da la oportunidad a docentes afiliados al Partido Colorado, eso está mal. Eso es ilegal. Pero hoy te estamos demostrando que no, que tenemos docentes afiliados a otros partidos que están yendo a estudiar al exterior, viviendas que se están entregando distintamente de su condición política, de su afiliación política, y todas las políticas públicas que se han implementado en este gobierno. Entonces, nosotros no podemos pedirle a un ministro del Poder Ejecutivo una figura política, principalmente en estos cargos, porque yo creo que hay que también mencionar los roles de cada uno de los ministros. Claramente Juan Carlos Baruja, ya hoy no es ministro, pero en ese momento era todavía ministro, es una figura eminentemente política, como también lo es el ministro de Educación Enrique Herrera, que también ha sido muy cuestionado, y yo estoy convencido, convencido, que el discurso que él dio, en el momento que lo dio y en las circunstancias que lo dio, no están mal. ¡Gracias!